Como todo un éxito fue catalogado por espectadores el sexto festival de cultura urbana que se desarrolló en la ciudad. BMX Skates, competencias de uno contra uno y exposición de barberos fueron algunas de las actividades desarrolladas en el marco de esta sexta versión. Tenemos representantes de todo el país, Santa Marta, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena, Barranca Bermeja obviamente. Estamos muy contentos porque ha sido un día muy movido. Invitados internacionales destacados por estar en la lista de los mejores bailarines del mundo y grupos de diferentes partes del país hicieron parte del desarrollo del festival. Están de jueces de la categoría de All Style, Emilio es de Estados Unidos, está Ámbar desde Bogotá y está Chipi, vivo y Chipi de acá de Barranca Bermeja. Es muy importante tener la visita de Emilio que viene de Estados Unidos igual que todos, pero igual él nunca había venido a Barranca Bermeja, Colombia y está muy contento de verdad de estar acá y se siente muy emocionado por el ambiente, por la gente, sí, y qué bueno que él decía que tiene un impacto muy lindo el hecho de llegar a Colombia y toparse con Barranca que es un clima caliente, pero la gente definitivamente es muy cálida, entonces está súper contento y con la participación de todos. Durante tres días la ciudad vibró con lo mejor del sexto festival de cultura urbana que se tomó diferentes puntos de la Bella Hija del Sol.